Yo así mismo vamos a cantar unos cantitos, ¿verdad? Y luego después van a estar sentados ustedes. Yo sé que tú sabes de qué, tú porque yo te lo sabes. De todas maneras me puedes ayudar y puedes alabar a Dios con tus palmas también. ¿No es el Señor? También. Porque estamos alabando al Rey del Rey y el Señor del Señor. ¿Verdad? Porque todos los que vivimos aquí creamos en Dios. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. En el tanto cantémosle. Amén. Sí. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.